Bueno, pues a todos los que me están preguntando, porque este en vivo sí lo voy a guardar, porque nunca los guardo Niñas, me están preguntando y pregunté cómo subí de peso, porque ya saben que yo pesaba 47 kilos, era un palo, no tenía nalgas ni nada O sea, un palo con chichis, entonces ok, sí, pero yo, mi obsesión era tanta tener pompis que empecé a tomar Ensure, una bebida, Ensure o Ensure, no sé cómo se llama, la neta no sé cómo se pronuncia Pero para subir de peso, que es un suplemento alimenticio, entonces subí de peso poquito, entonces ya me sometí a una cirugía para traspasarme la grasa a las pompis Ok, bueno, súper bien y todo, y qué creen, después de que me hice la lipo, yo no me cuidé y he subido muchísimo, muchísimo de peso Me salió muchísima celulitis, fibrosis, y la verdad yo les voy a recomendar, si realmente quieren hacerse una lipo, cuídense bastante O sea, no se confíen de que porque ya tenemos una lipo no vamos a subir de peso, al contrario, subes más O sea, yo ya no sé ni para dónde hacerme porque estoy subiendo como loca de peso, entonces ahorita ya estoy con gimnasio, dieta, no sé si puedo hacer dieta porque, Dios mío, cómo trago Pero yo sé que el gimnasio me va a ayudar y estoy yendo a paratología para eliminar grasita y cosas así Pero pues imagínense, yo les digo la neta, si se quieren realmente operar, cuídense porque después de ahí subes y subes, así es como yo subí Primero, comí mucho, tomé suplemento alimenticio para subir, me operé, no me cuidé y ahora estoy subiendo lo que nunca en mi vida había subido Entonces ya estoy, pues más chonchita, obviamente mi cuerpo también está cambiando muchísimo Pero realmente se tienen que cuidar bastante, o sea, yo ya no me vuelvo a hacer otra lipo No, bueno, no sé, pero no creo, ¿eh? Porque no me he cuidado, entonces ahorita yo creo que con gimnasio y todo esto, pues ya voy a reafirmar mi cuerpecito Porque me estaban pregunto y pregunto, entonces pues ahí está la respuesta Porque ya saben que me veo bien nalgona, pues sí, gracias a Dios, mi cirujano me dejó muy bien Pero también estoy subiendo mucho de peso, ¿saben? Entonces ahora sí a cuidarnos y todo ¿Qué más? El cuerpo no te define Yo sé, pero a muchas mujeres nos gusta tener el cuerpo bien, entonces también hay que cuidarnos, hay que hacer sacrificios Ay, muchísimas gracias, una vuelta, no, no voy a darme una vuelta, pero... Muchas gracias, yo sé que me veo muy bien, pero realmente sí estoy subiendo muchísimo Entonces ahora me voy a cuidar, me voy a cuidar muchísimo para ya no tener esos problemas Si subo, que suba bien, o sea, que no me suba la panza, que no me suba los brazos, o sea, que me suba, pues yo creo que a las piernas y a las nalgas No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video